Esta clase va a ser, vamos a analizar, vamos a hacer de alguna manera un resumen en torno a lo que hemos pasado. Ahí sí, ahí sí empezó el chat. Ya, excelente. Ahora sí, ya. Vamos a hacer entonces un resumen de lo que hemos pasado y también vamos a cerrar de alguna manera todo esto que hemos analizado y que hemos venido haciendo desde algunas clases atrás, que hemos hablado sobre la época del salitre. Entonces comenzamos. Recuerden que la clase pasada hicimos un pequeño recorrido por la conformación del territorio chileno y hablamos de que lo más importante era entender entonces que el territorio chileno, como lo entendemos hoy día, no nace por generaciones espontáneas, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con una serie de conflictos, avances, políticas públicas que van a conformarse y a resolver de alguna manera todo el territorio. Y acá está la fotografía entonces de cómo era antes el norte de nuestro país. Hablamos también de alguna anexión de territorios. Por ejemplo, hablamos de la isla de Rapanui. Ya hablamos de cuando se cedió la Patagonia argentina. También conversamos y analizamos sobre la ocupación de la Araucanía, las inmigraciones europeas en nuestro país. Y una de las cosas relevantes en torno a la economía del salitre fue la guerra del Pacífico y cómo la anexión de los territorios del norte va a tener directa relación con la impulsión, o sea, con el impulso que hay hacia la explotación del salitre en nuestro país. ¿No es cierto?, que viene a ser entonces uno de los grandes ingresos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora, en la clase 8, vamos a ver la época del salitre y los grandes cambios de fin de siglo. Y los objetivos para esta clase son principalmente la descripción de la magnitud de la riqueza generada por el salitre y caracterización de las principales transformaciones económicas que éstas generó. Segundo, caracterización de las principales transformaciones sociales de fin de siglo. Dos puntos. Acentuación de tendencias plutocráticas y oligárquicas en la élite. Consolidación de los sectores medios, disciplinamiento y proletarización de la mano de obra. A ver, vamos a entrar a entender entonces que la economía nacional a fines del siglo XIX y principios del XX va a estar directamente relacionada con la dependencia de los mercados internacionales, principalmente europeos y de Estados Unidos. Esta relación entonces intrínseca no sólo me va a hablar de dependencia en términos de exportación e importación de productos, sino que también de ciclos económicos, de auges y caídas. Por lo tanto, que es lo que continúa pasando de alguna manera hasta el día de hoy. No sé si ustedes han escuchado sobre la crisis asiática y cómo la crisis asiática también repercutió en Chile hacia fines de la década de los 90. Entonces, vamos a tener esta dependencia que se manifiesta en ciclos económicos, pero que también se va a manifestar en los desarrollos de la tecnología y de la economía mundial. En términos de ciclos económicos, nosotros vamos a hablar de una gran crisis mundial que ocurrió en 1870, donde descendieron los mercados financieros, principalmente en Estados Unidos. Acá hay una fotografía entonces del caos que se vivió en esa época y cómo eso también va a repercutir de alguna manera en los mercados nacionales. ¿Por qué? Porque principalmente van a ser inversionistas extranjeros los que van a colocar sus empresas, su explotación de materias pedigmas en nuestro país. ¿Ok? Recuerden que eso también lo mencionamos la semana pasada, ligados con la conformación del territorio. Y a partir entonces de 1800, fines de 1800, vamos a hablar de un nuevo ciclo económico en nuestro país, principalmente ligado al ciclo salitrero o época del salitre, que va a tener como uno de los auge más importantes en 1880, 1890. Acá entonces tenemos una fotografía de lo que eran las empresas salitreras, las oficinas y los mineros trabajando. Para comprender entonces el contexto mundial de la época del salitre, es relevante entender que se estaba viviendo ya el proceso de la segunda revolución industrial. ¿Y qué características tiene el proceso de la segunda revolución industrial? Bueno, principalmente que se producen ya nuevas energías, se van a requerir nuevas energías, por ejemplo, el petróleo o también va a tener un auge en la electricidad. Esta nueva revolución industrial, recordemos que cuando hablamos de revolución industrial vamos a hablar de una serie de procesos que van a confluir y van a incidir en movilizar la economía y también en movilizar los cambios sociales y políticos, principalmente sociales, términos culturales y también de movilidad social. Paralelamente se va a comenzar a vivir el proceso de imperialismo europeo, donde Europa va a concentrar sus esfuerzos principalmente en tener el poder de Asia y África. Este imperialismo, este proceso imperialista se debe de alguna manera a dos factores o va a conllevar dos factores. El primero tiene que ver, el primero tiene que ver con entonces encontrar nuevos mercados para comercializar los productos, los productos que se están desarrollando en el contexto de la segunda revolución industrial, ¿no es cierto? Vender los productos y también obtener diferentes materias primas. Y el segundo elemento relevante tiene que ver con que el imperialismo europeo conlleva de alguna manera la producción de un armamento. La producción de un armamento tiene que ver con la generación de la pólvora que se encuentra ligada a la producción del salitre. Por lo tanto, este conducto que nosotros realizamos va a necesitar a ensalzar la producción de salitre en nuestro país. Recordemos que el salitre es fundamental para la producción de armamento, pero también como fertilizante en el contexto entonces de que hay necesidad de nuevas materias primas y de nuevos procesos tecnológicos también ligados al campo. En este contexto mundial, entonces la economía chilena va a vivir una intensificación y un crecimiento económico ligado a esta idea que es hacia afuera, ¿no es cierto? Ya lo habíamos mencionado en las clases anteriores, pero no está de más seguir reiterándolo, que este crecimiento se complementa o se encuentra configurado a partir del aumento de la inversión extranjera en nuestro país. Este aumento de la inversión extranjera va a incidir directamente entonces en el aumento de los recursos fiscales. ¿Por qué? Porque van a tener que pagar ciertos impuestos en estas empresas, ciertos visajes que van a aumentar entonces y van a ampliar el rango que va a tener el Estado incidiendo directamente en la sociedad y en las estructuras culturales que se van a ir desarrollando. Cuando hablamos de cambio de cultura y sociedad, también nos vamos a referir a este cambio en torno a la economía. Vamos a hablar entonces profundamente de cómo la sociedad va a vivir un cambio en el proceso de industrialización, en el proceso más bien de proletarización de las capas más populares en nuestro país. En el contexto de que tenemos una sociedad que está gobernada de alguna manera por una élite y que esta élite se encuentra ligada principalmente también a las empresas y a la inversión extranjera. Sin embargo, esta producción salitrera, que nosotros vamos a ver en aumento cada vez más, siendo entonces una de las fuentes primordiales de nuestro país, va a dinamizar otras áreas económicas. ¿Como cuáles? Bueno, principalmente va a dinamizar la agricultura, esto ligado a las migraciones y a la necesidad de mayores materias primas y también a las exportaciones hacia otros países, ¿no es cierto? Va a dinamizar de alguna manera el crecimiento del Estado y recuerden que el crecimiento del Estado va a estar ligado a los ingresos que recibía el Estado a partir de los impuestos de estas inversiones privadas. Y también van a existir, entonces va a haber una movilidad social o va a haber de alguna manera un nuevo entendimiento, un nuevo proceso de proletarización que va a dividir de alguna manera la sociedad en este espacio en estos grupos sociales que van a ser el proletariado y la oligarquía. De alguna manera el proletariado en nuestro país no va a estar ligado 100% a la industrialización o a la industria tal como la conocemos nosotros. No sé, la televisión o de alguna manera relacionada con la revolución industrial, sino más bien con los trabajos y los procesos industriales que se están viviendo en las minas, ¿ya? Me indican por ahí que no se ve, que no se está cargando el video, que no hay conexión. Ninguna de las personas que se están viendo el video tiene conexión ahora, pero a mí me aparece que... me aparece bien la conexión, chiquillos, así que... Se ve bien, se ve bien. Sí, yo tengo que la conexión está buena por acá, así que vamos a seguir, vamos a seguir con la clase. Quizás después cuando termine la clase van a poder ver los videos grabados y si tienen alguna duda, posteriormente escribírmela, ¿ya? Vamos a seguir. Estábamos hablando entonces del ciclo salitrero, de la época del salitre y cómo este auge beneficiaba o ampliaba de alguna manera también otros espacios, otras áreas económicas y también incidía en cambios sociales y en cambios culturales y en la dinámica social, ¿no es cierto? A ver, vamos a hablar entonces de los yacimientos salitreros. Hay un ciclo de apogeo fundamentalmente que va desde 1870 a 1910, que es el ciclo, gran ciclo, el ciclo de oro del salitre, caracterizado, como dijimos anteriormente, es por las explotaciones extranjeras, principalmente inglesas. Hablamos de un personaje trascendental que se pasa en todas partes, que es John Thomas North, que es como el rey del salitre, ¿no es cierto? Y también hablamos de que en conexión con la revolución industrial y en conexión con la inserción de inversionistas extranjeros, van a desarrollar nuevas tecnologías que van a aumentar de alguna manera la producción del salitre. Uno de los elementos relevantes es el sistema de, que cambia el sistema de paradas por el sistema Chang, que es instaurado por James Thomas Hammerstone. Este nuevo sistema va a ser de alguna manera que ya no sean campamentos tan precarizados, tan preindustrializados en torno a la producción del salitre, sino que va a tener que, se va a relacionar entonces con la cantidad de salitre que se va a poder explotar en tan reducido tiempo. Por eso van a aumentar las exportaciones de salitre hacia, principalmente, países como Inglaterra. Y nuevas tecnologías, entonces, vamos a tener todas las tecnologías que tienen que ver con la conexión, el teléfono, la radio y los ferroviarios. Recuerden que yo también había nombrado hace una clase anterior que el ferrocarril va a hacer que se aumente entonces la producción de carbón, de minería, va a facilitar la conexión entre los puertos y las oficinas salitreras y va a aumentar entonces en un circuito, de manera encadenada se denomina, la producción de yacimientos salitreros y de carbón. Acá, entonces, una de las cosas relevantes que nosotros vamos a ver es cómo funcionaba el salitre, cómo operaba de manera social el salitre. Y el salitre eran oficinas aisladas de la ciudad donde se generaban verdaderos feudos, de alguna manera, ciudades autónomas cerradas, donde se encontraban los yacimientos y alrededor habitaciones obreras. Estos yacimientos, estas grandes ciudades, se van a denominar los company towns, que van a ser espacios, de alguna manera, que van a convivir con diferentes viviendas, clases sociales, pero muy segmentadas. Como son autónomos, como vamos a tener, de alguna manera, distintas company towns, pero que van a ser, de alguna manera, autónomos en todo el norte y el sur de nuestro país, van a existir centros de venta de abastecimiento para los propios trabajadores y las propias familias. Una de las cosas más relevantes es entender qué son las pulperías, qué es lo más conocido, pero, bueno, de hecho, ahora hay un dicho que cuando uno va a un negocio y es muy caro, nosotros le denominamos pulperos. ¿Quiénes son los pulperos? ¿O qué es la pulpería? La pulpería es un negocio de abastecimiento que depende del dueño de la salitrera, ¿ya? A ver, ¿cuál era el circuito que ocurría? Era que los trabajadores, a los mineros, se les pagaba en función de la explotación que tenían ellos del salitre. Se les pagaba en fichas. Estas fichas eran, sólo se podían ocupar en la oficina salitrera. Acá, por ejemplo, esta oficina se llamaba oficina alianza y sólo se podía ocupar en ese espacio autónomo. Por lo tanto, yo podía ir a la pulpería y el dueño, o sea, el dueño incluso de la salitrera, que es el mismo, colocaba los precios de esa pulpería porque sólo con esa moneda yo podía cobrarla, ¿ya? Por eso se habla, entonces, de que la pulpería pasa a ser un negocio, un doble negocio para el dueño de la salitrera y una precarización para los trabajadores en un contexto donde no estaba regulado 100% su trabajo. Habían largas horas de trabajo en malas condiciones y malas condiciones de seguridad también, chiquillos. Recordemos que trabajar en la mina aún sigue siendo muy complejo, pero hay una cantidad de seguridad, de maquinaria hoy día que eso se ha reducido bastante. Sin embargo, en esa época, los explosivos hacían que mucha gente se accidentara e incluso se muriera, no accediendo a ningún seguro de salud, seguro de vida. Entonces, la familia quedaba completamente desprotegida. Las condiciones laborales de los trabajadores en las minas y en otras tareas asociadas a estas, los artesanos, van a verse tan precarizadas que vamos a entender después que va a haber un proceso que se va a denominar cuestión social. Yo quiero plantearles este tema, pero quiero analizarlos en profundidad la próxima clase porque tiene una complejidad mayor. Entender, entonces, que si bien hay un ciclo salitrero, hay un auge en torno a la economía del país, también hay condiciones laborales de precarización de distintos trabajadores, no solo en las minas, también en el campo. Sin embargo, este proceso de cuestión social se va a encontrar directamente, se va a encontrar, perdón, directamente ligada a las organizaciones que van a tener los propios trabajadores en tiempos de reclamar, por ejemplo, el abuso que pudiera ser la pulpería. O sea, por qué los trabajadores, por ejemplo, no pueden pagar con otras monedas o no pueden ir a otra oficina que sea más barata para poder comprar sus insumos. Incluso, es más, no solo estaban obligados a comprar la pulpería, sino que también estaba completamente prohibido el mercado negro. O sea, traer productos y comprar a otras personas. Vemos que el salitre pasa a ser el principal, los yacimientos salitres pasan a ser los principales productores de alguna manera o que el Estado se va a ver beneficiado con los impuestos de la inversión extranjera. Pero también es súper relevante en esta época la extracción del carbón. Sobre todo por la relevancia que tenía el ferrocarril en torno a la revolución industrial y también a la explotación del salitre en nuestro país. Tenemos que las zonas de extracción del salitre son principalmente Lota, Coronel y Curranilaue, donde vamos a ver un aumento de la población. ¿Por qué hay aumento de la población en esta zona? Principalmente porque se van a desarrollar las migraciones hacia los centros productivos. Tenemos entonces migraciones a Lota, Coronel, a esta zona que es hoy día es la octava región, pero también mucha migración hacia el norte del país, hacia la zona de Tarapacá principalmente. Y tenemos que a diferencia del salitre, el carbón van a ser vetas submarinas. Los mineros entonces van a tener que bajar a la mina a través de un ascensor principalmente o bajando con carritos. Y las sociedades principales va a ser la sociedad explotadora de Lota y Coronel de Luis Cauciño y la compañía carbonífera y fundición Schwager de Pablo Guillermo Délamo y Federico Schwager. También tenemos la extracción del cobre que si bien tiene una baja de la producción del precio entre 1870 y 1880, hacia 1890 ya comienza a subir entonces el precio del cobre volviéndose también importante en torno a la economía de nuestro país. Tenemos que los principales inversionistas pasan a ser estos autores que están acá, estos personajes perdón, que están acá. ¿Y por qué el cobre es tan trascendental? Porque recuerden que yo les había dicho que en la segunda revolución industrial comienza a ser muy relevante el tema de las telecomunicaciones, o sea, de las comunicaciones. Por ejemplo, el teléfono y la electricidad, ¿no es cierto? ¿Y cuál es uno de los mejores conductores de electricidad? Es el cobre. Por eso, entonces, en concordancia con la segunda revolución industrial y con la necesidad de aumentar la producción, vamos a tener la producción de cobre, que va a estar ligada principalmente al impulso de capitales norteamericanos, ¿ya? Y van a existir, por ejemplo, las compañías como Braden Copper Company y Chile Exportation Company. Si bien la minería es un elemento primordial en esta época, sobre todo el salitre, también tenemos algunas movilidades y algunos cambios relevantes en torno a la actividad agrícola y ganadera. Uno de los cambios más importantes es el fraccionamiento que va a tener la tierra. ¿Y por qué fraccionamiento vamos a hablar? Bueno, porque el código civil va a eliminar los mayorazgos, por lo tanto, las tierras ya no van a heredarse a un solo hermano mayor, sino que se van a poder dividir en diferentes hermanos. Vamos a tener también, recuerden, incorporación de nuevos territorios como la Araucanía, Yanquí, etcétera. Y vamos a tener las migraciones también de los europeos que van a incidir en la inversión y en la incidencia de los trabajos del campo. Vamos a hablar también en relación a la revolución industrial, el desarrollo de nuevas tecnologías ligadas al campo, por ejemplo, los abonos, un sistema de rotación de cultivos y nuevas maquinarias para aumentar la producción en el campo. También vamos a ver una ampliación de los productos, ya no solo el trigo, recuerden que el trigo era fundamental en esa época, sino que también vamos a hablar sobre la vitinibicultura, la fruticultura y la industria lanera. Hablamos la semana pasada de la importancia de la industria lanera por la introducción de tantas ovejas, no es cierto, sobre todo al sur y al extremo sur de nuestro país. Ahora, ¿cuáles van a ser las repercusiones relevantes en torno a la producción económica, tanto de la minería como del campo? Va a repercutir directamente, entonces, como habíamos mencionado, en las ganancias que va a tener el Estado. Y estas ganancias que va a tener el Estado, se van a materializar, entonces, en diferentes áreas. Por ejemplo, en el desarrollo de las líneas férreas, que hablamos de que este desarrollo en torno al ferroviario, en torno al impulso de transporte ferroviario, se iba a compartir con las responsabilidades de privados. Pero no solo en términos de comunicaciones, sino que también, o sea, de ferroviario, sino que también en obras de viabilidad, viabilidad, perdón, de construcción, etcétera. Otro de los elementos importantes va a ser el impulso de la educación. Por ejemplo, la ley de instrucción primaria en 1860, que va a responsabilizar de alguna manera al Estado para hacerse cargo, entonces, de poder ampliar la alfabetización y ampliar la instrucción primaria en nuestro país, aumentando también la necesidad de colegios, etcétera. Paralelamente, como voy a tener mayores ingresos y voy a tener mayor necesidad de construir, de ir ampliando la educación, etcétera, se va a ir ampliando el aparato estatal. Y esto se va a generar a partir de los impuestos alitreros y otros elementos que van a incidir, entonces, en el fortalecimiento de este Estado-Nación. Anteriormente, también habíamos nombrado de la importancia que tiene Valparaíso para este contexto de actividad económica, de actividad hacia afuera. ¿Y por qué hablamos de Valparaíso? Bueno, porque Valparaíso va a ser la conexión, entonces, con los distintos puertos europeos, o norteamericanos, incluso. ¿Y dónde van a estar estos almacenes? Y a partir de esto, de estos almacenes, se va a generar una importante actividad comercial que va a potenciar, entonces, distintas instituciones financieras. Por ejemplo, se va a crear el Banco de Chile, la Sociedad Anónima del Código de Comercio, las bolsas de Valparaíso y de Santiago, generando una fuerte actividad comercial, ya no solo productiva, sino que también financiera. En términos de cambios sociales y grupos sociales, vamos a tener tres grandes grupos. Vamos a hablar de oligarquía, de los sectores o clase media y de los sectores o clase popular. ¿Ya? Caracterizado por estas fotografías que yo me imagino que muchos de ustedes van a tener memoria fotográfica para que puedan, entonces, relacionar estos grupos sociales con las fotografías. Tenemos la oligarquía. ¿Y qué es la oligarquía que podemos denominar en esta época que también van a gobernar nuestro país, que es la plutocracia? Bueno, la oligarquía es una unión, de alguna manera, que se genera a partir de la aristocracia terrateniente, pero con estos nuevos grupos que van a ser de comerciantes, que van a ser la burguesía. Esta unión se genera a partir de lazos sociales. ¿Cuál es principalmente? El matrimonio, por ejemplo. A partir del matrimonio, entonces, yo comienzo a enlazar, de alguna manera, las familias, generando la plutocracia de nuestro país, que van a ser pequeños grupos, un grupo bien elitista, que van a ser los más ricos de nuestro país y que no solo van a tener el poder económico, sino que también van a tener el poder político. Por eso, entonces, van a tener puestos políticos relevantes que van a ir guiando el país en torno a esta economía exportadora mirando hacia afuera. ¿No es cierto? Van a ser grupos que van a estar directamente ligados con la iglesia católica y que van a mirar también, como miran a la exportación, como miran hacia afuera, van a tener mayoritariamente una cultura europeizante ligada principalmente a Francia. Paralelamente, entonces, a este grupo oligárquico tenemos la ampliación de los sectores medios. ¿Y cómo? Principalmente porque habíamos hablado de que se va a ampliar el aparato estatal y los funcionarios públicos van a tener un rol trascendental. Históricamente, los funcionarios públicos van a pertenecer a las clases medias, ya que van a poder adquirir ciertos beneficios por estar dependientes del Estado, pero obviamente no van a detentar ese poder económico y político que tienen los grupos más altos como la aristocracia y los burgueses. A medida que se amplía el Estado, también se van a ampliar las fuerzas policiales y el ejército también pasa a hacer las clases medias, al igual que diferentes grupos intelectuales que van a incidir, entonces, en una manera y una cultura que se va a ir desarrollando en nuestro país a partir de la época del Salitre. En el contexto de la época del Salitre, perdón. Y tenemos, por otra parte, también los grupos o sectores bajos, sectores populares, que en el campo vamos a tener los inquilinos y los peones, y en las mineras principalmente vamos a tener el proletariado. A ver, nosotros vamos a hablar de que los inquilinos van a ser estas pequeñas familias que van a habitar en una hacienda, pero que van a trabajar para el hacendado, pero que el territorio donde ellos viven le pertenece al hacendado, ¿ya? Los peones van a ser trabajadores que van a ir cambiando de puestos de trabajo y que generalmente van a trabajar por comida o por pequeños jornales. No van a estar quedándose en un lugar. Sin embargo, estos peones van a migrar, o en un cambio social, van a migrar, campesinados, inquilinos y peones, principalmente conformados por peones, van a pasar de este estado de tránsito a este estado de proletarización. ¿Cuál es el estado de proletarización? Principalmente la dependencia que hay con un jefe, con una empresa ligado a un proceso de industrialización que se encuentra de alguna manera ordenado a partir de jornales y de salario. ¿Ya? Recordemos que los peones no son personas dependientes de un trabajo, sino que van cambiando. Por eso yo pongo acá abajo el proletariado que se va a unir entonces a las migraciones de los campesinos que van a ir a estos centros mineros, a estos centros de industrialización, para poder optar a trabajos. ¿Ya? ¿Por qué pasa este proceso de migración? Bueno, generalmente las migraciones de humanos tienen que ver con optar a mayores condiciones laborales y de vida, principalmente. Sin embargo, en este contexto de la proletarización van a vivir todos los trabajadores, los sectores populares, hablamos, procesos de hacinamiento social, hacinamiento de viviendas, condiciones deplorables de trabajo. Ya les había mencionado anteriormente entonces que trabajan largas jornadas laborales, poca seguridad, sin seguridad social, sin seguridad en caso de accidente, generando así lo que vamos a denominar la cuestión social. La precarización también en torno a los salarios, a qué se podían comprar, sin alumbrado eléctrico, sin agua potable, etc. Quiero que profundicemos mejor el tema de la cuestión social la próxima clase, pero que quede ligado de alguna manera al auge de la economía, pero como este auge de la economía, al no estar regularizado 100% por el Estado o al no regularizar las condiciones laborales, se van a generar ciertos procesos de proletarización y de condiciones laborales que no van a ser dignas para ningún trabajador. ¿No es cierto? Eso sería en relación entonces al auge de la economía en torno al salitre. Y ahora vamos a pasar a ver algunos ejercicios que les coloqué. Recuerden entonces que el centro de entender la economía a fines del siglo XIX, principios del XX, tiene que ver con entender el contexto del capitalismo de la Segunda Revolución Industrial y de la necesidad mundial del salitre y cómo ese auge salitrero incide directamente en la ampliación del Estado, tanto económicamente como de mano de obra del Estado, para conformar e ir consolidando una sociedad chilena, por supuesto. Entonces ahora pasamos a ver los ejercicios. Número 1. La economía chilena del siglo XIX se caracterizó esencialmente por centrarse en la producción de recursos primarios y por dos puntos. a la abierta intervención estatal b la ausencia de inversiones extranjeras c la rápida transformación de las estructuras agrarias d el fuerte proceso de industrialización e el aumento de las exportaciones A ver, chiquillos y chicas, recuerden la economía chilena del siglo XIX se caracteriza A ver, por ahí están respondiendo ya ¿cuál es la correcta? Bueno, y la correcta es el aumento de las exportaciones. A ver, esta pregunta va, lleva de alguna manera a confundirnos. Veamos, producción de recursos primarios y por ya. La A, la abierta intervención estatal no, no es cierto la desechamos completamente porque sabemos que hay principalmente inversión extranjera. La ausencia de inversión extranjera ya. Acá, imagínense una elimina la otra entonces no. O sea, las dos las puedo descartar activa. C, la rápida transformación de las estructuras agrarias no hay una rápida transformación de las estructuras agrarias en esta época, chiquillos. Es súper importante destacar que de alguna manera el centro pasa a ser la actividad minera y el campesinado solo se va a ver transformado por las migraciones. Pero la estructura de la hacienda se va a perpetuar en esta época. ¿Ya? De el fuerte proceso de industrialización, bueno, recordemos que en términos concretos de economía, Chile no vive un proceso de industrialización. Lo que va a vivir es un proceso de proletarización que no es lo mismo. ¿Ya? Y el aumento de las exportaciones. Exactamente. Recordemos que todas las materias primas van a vivir este aumento de las exportaciones. sigamos. La segunda. Durante el siglo XIX, el puerto de Valparaíso tuvo un importante rol en el impulso de diversas actividades económicas de Chile. Este puerto fue determinante en la relación del país con la economía internacional porque 1. Allí se ubicaron las principales compañías comerciales extranjeras que controlaban el comercio exterior. 2. Los principales organismos del gobierno nacional se trasladaron a esa ciudad. 3. Se convirtió en el principal centro económico y de intercambio de productos y capitales en el país. A. Solo uno. B. Solo dos. C. Solo uno y dos. B. Solo uno y tres. Y E. Solo dos y tres. Ahí me voy a correr para que vean. Uno, dos. A ver, vamos viendo. Hablamos mucho de Valparaíso y de la importancia que tuvo Valparaíso. y la respuesta correcta es uno y tres. ¿Ya? Probablemente esta respuesta se van a confundir porque hoy en día el Congreso de nuestro país se encuentra en Valparaíso, que puede ser uno de los factores por los que ustedes se confundan, pero recuerden que el Congreso se encontraba en Santiago y las actividades desarrolladas en Valparaíso eran principalmente actividades financieras y comerciales. ¿Ya? Las políticas se encontraban en Santiago. Sigamos con las preguntas. Después de 1880, la explotación del salitre constituyó la actividad más relevante de la economía chilena. Una parte de los recursos económicos obtenidos quedó en el país, ya sea por pago a los trabajadores, consumo de bienes o por el pago de impuestos a la exportación. En este contexto se puede afirmar que dicha actividad a. Estimuló al empresariado nacional que controlaba las principales oficinas productoras del país. b. Reforzó la importancia del Estado como redistribuidor de los ingresos provenientes de las exportaciones. c. Fortaleció la actividad empresarial del Estado quien administró el conjunto de las empresas salitreras. d. Estimuló la implementación de una política económica proteccionista y permitió la superación de los problemas comprendidos en la llamada cuestión social. A ver, veamos. ¿Qué opinan sobre esta pregunta? Esta quizás es un poquito más compleja, no lo tengo muy claro. A ver, veamos, piensen entonces en la importancia del salitre, cómo se controlaba el salitre. ¿Quiénes eran los controladores del salitre? También pueden comenzar a estudiar cuando no entienden ciertas palabras que hay en las preguntas, ya, o ciertos conceptos. si hay ciertos conceptos o palabras que no entienden, tienen que ir a buscarlas, porque solo de esa manera van a poder responder bien las preguntas, chiquillos. Ya, tenemos por ahí C, B, D. Veamos, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Vamos una por una, ¿ya? Vamos a ir de abajo hacia arriba. la E. ¿Permitió la superación de los problemas comprendidos en la llamada cuestión social? Recordemos que la cuestión social se le va a llamar a los diferentes conflictos que van a existir en el contexto de la época del salitre. Por lo tanto, no se va a superar a partir de este proceso económico, ¿ya? Sino que va a ser consecuencia en el contexto, a partir de eso, etcétera. B, ¿estimuló la implementación de una política económica proteccionista? Bueno, recordemos que proteccionista se va a referir a cerrar de alguna manera el Estado para poder impulsar la economía nacional, que es completamente lo contrario de lo que se estaba haciendo. Lo que se estaba haciendo era potenciar la economía hacia afuera. Recuerden, extranjera, inversiones extranjeras, exportación, todo hacia afuera. Por lo tanto, la D, por ningún motivo es. La C, fortaleció la actividad empresarial del Estado quien administró el conjunto de las empresas alitreras. A partir de la D, que yo entiendo que no es una política proteccionista, yo puedo deducir entonces que la C tampoco es. Porque el Estado no es quien administra las empresas alitreras, sino que más bien son los inversionistas extranjeros, los privados. B, perdón, A, estimuló al empresariado nacional que controlaba las principales oficinas productoras del país. Bueno, nuevamente, yo me puedo ir a esta frase que dice empresariado nacional, que controla las principales oficinas. Las principales estaban controladas por extranjeros, no por nacionales. ¿Ya? Y la D, ¿por qué es correcta? Porque dice que a partir del contexto de la economía chilena, miren, miren la pregunta, dice, una parte de los recursos económicos obtenidos que dona el país, ya sea por pago de trabajadores, consumo de millones, o por pago de los impuestos a las exportaciones, que es lo más importante. A partir del pago de los impuestos de las exportaciones, el Estado puede ampliarse. Por lo tanto, el Estado funciona como redistribuidor de los ingresos provenientes de las exportaciones. ¿Ok? Y la última, entonces, eran personas que realizaban distintas actividades sin contrato fijo en las zonas rurales. Se trasladaron a las provincias de Tarapacá y Antofagasta constituyéndose en la fuerza de trabajo de la actividad salitrera. La descripción anterior se refiere a los a peones, b artesanos, c burgueses, d inquilinos y e pirquineros. Veamos. Veamos, veamos, veamos qué opinan. Ya, esta era un poquito más fácil que la anterior, ¿no es cierto? Un poco bastante, como se dice por ahí. Ya, exactamente, es la correcta, la a, recuerden que nosotros hablamos de los peones que nacen o los podemos entender como contexto primera vez en el espacio del campo, pero que van a migrar a estos centros comerciales, o sea, estos centros de trabajo, centros laborales, generando entonces este proceso de proletarización entre los peones y el proletario, que va a estar ligado a la actividad salitrera. ¿Ya? Ahora, chiquillos, entonces vamos a seguir con las preguntas que tengan. Cualquier duda, esta materia no es tan compleja, y ya nos comenzamos a acercar a materias más cercanas, que van a ser mucho más fácil para nosotros. Entonces, vamos a dejar unos minutitos para que puedan, a ver, me preguntan, creo haber escuchado de ustedes que también se produce esta migración por parte de los inquilinos. Hay migraciones de inquilinaje, hay migraciones de peones, hay migraciones de inquilinaje, pero el centro de la fuerza del trabajo va a ser la migración del peón. ¿Ok? Es que no quiero, en historia es súper complejo, porque no es entender las humanidades, no es entender como A más B igual C, ¿no es cierto? No quiere decir que todos de un 100% del 100% haya sido peones, pero quiero que les quede claro de que el peonaje es la fuerza principal que va a constituir el proletariado. ¿Ya? Eso es lo trascendental, porque van a ser ellos quienes van a ir migraciones migrando de parte en parte para poder llegar a estos centros comerciales, o sea, estos centros mineros. ¿Ya? A ver, me preguntan también, ¿qué son los mayorazgos? Recuerden que cuando pasamos colonia y cuando pasamos los procesos de república, los primeros procesos de conformación de la república, hablamos de la importancia de los mayorazgos, que los mayorazgos son esta concepción de heredar la tierra al mayor de los hermanos y así va a permanecer este terreno en la familia. Por eso es tan relevante este cambio en el código civil, porque va a regular entonces la herencia y se va a poder fragmentar en diferentes hermanos, en diferentes cónyuges hermanos, un mismo terreno. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta respecto de la materia vista en esta clase, analizada? A ver, nuevamente me preguntan cómo funciona la pulpería. Bueno, la pulpería es un centro comercial, imaginémonos que es un bazar, ¿no es cierto? El dueño de ese bazar era el dueño de la salitrera, el mismo entonces que les pagaba a los mineros para ir a recolectar la mina, o sea, el salitre al introducirse a la mina. Estos mineros les pagaban en fichas, fichas, no monedas, fichas, así mismo, como ustedes lo ven, fichas. Estas fichas solo podían ser cobradas para comprar insumos, llámese arroz, pan, ropa, desayuno, etcétera, en las pulperías, en nuestros negocios, y solo podían ser comprados a partir de las mismas fichas que se daban en nuestra oficina. ¿Y quién ponía los precios de esas pulperías? Bueno, el mismo dueño de la minera. ¿Ya? Yo les recomiendo, hay algunas películas que les puede quedar mucho más claro esto, por ejemplo, está la película Subterra, que pueden verlo, y les va a quedar mucho más gráfico, y también hubo una teleserie chilena, que se llamaba Pampa Ilusión, que debe estar en YouTube, donde relatan todos los personajes claramente que se vivían en esa época. A veces, cuando nosotros vemos películas, podemos aprender mucho más. Entonces, los invito a que puedan ver estas películas y puedan ver algunos videos, Pampa Ilusión. Y les va a quedar súper claro cómo funcionaban entonces las pulperías, la oligarquía, los mineros, los sectores medios. Recuerden que también en el espacio de las companitas, no solo tenemos el dueño de la minería y los sectores populares, los trabajadores y las familias, sino que también tenemos los capataces que van a ser de alguna manera los que van a controlar el trabajo de estos mineros. A ver, me preguntan, ¿existieron movilizaciones de gente de otros países a Chile producto del auge económico? Sí, principalmente de países vecinos, sobre todo en la zona de Tarapacá, que Chile lo había ganado con la guerra del Pacífico, pero los trabajadores se movilizaron desde Perú y Bolivia principalmente. Sobre todo estas fuentes existen también cuando, por ejemplo, hablamos de la matanza de Santa María, muchas de las personas que murieron en esa matanza, que la vamos a ver en la próxima clase cuando veamos cuestión social, mucha gente que murió en esa matanza son peruanos y bolivianos, muchas personas migraron a estos centros, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, pregunta que tengan a partir de lo que vimos del auge y de la... A ver, vamos, nos pregunta cuál es la tendencia política que imperaba en esa época, liberales o conservadores. Miren, vamos a tener, vamos a ver esto también, lo vamos a ver, el problema es que lo estamos viendo así bien separado, pero vamos a tener hacia 1861 que van a... Chile va a estar gobernado por conservadores y posteriormente desde 1861 por liberales, ¿ya? Y luego en 1891 vamos a tener un quiebre que va a ser la guerra civil de Balmaceda, pero también quiero que esperemos un poquitito para que podamos ver ese proceso con mayor profundidad. A ver, preguntan, chicos, ¿qué es la oligarquía? Bueno, la oligarquía va a ser la unión, voy a retroceder un poquito para que puedan verlo con el graf acá. ¿Qué es la oligarquía? La oligarquía es este grupo unido con quienes tienen el poder en términos de la tierra, la aristocracia de la tierra, este grupo privilegiado que es la aristocracia y la burguesía que son los grupos económicos, ¿ya? Más ligado a lo comercial. De estos dos grupos se va a conformar la oligarquía que van a regir de alguna manera nuestro país y muchos de los escritos históricos hablan de que Chile está gobernado por una plutocracia, que la plutocracia entonces es esta forma de gobierno a partir de la oligarquía que son muy pocas personas que van a detentar el poder económico y político, ¿ya? Esta oligarquía chilena de fines del siglo XIX y principios del XX va a estar ligado a la iglesia católica, van a tener puestos políticos y va a tener una cultura ligada a Europa. De alguna manera se habla de una imitación a Europa a Francia principalmente franceses, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta, duda que tengan sobre lo que hemos hablado sobre los grupos económicos, grupos políticos? A ver, hablamos de recuerden que vamos a hablar de oligarquía sobre todo porque va a detentar el poder de la tierra, el poder político y el poder comercial porque van a estar unidos todo esto, ¿ya? ¿Qué más? A ver, hablamos de que tenemos cambios, me preguntan sobre algunos cambios influenciados por Europa. Sí se viven cambios influenciados por Europa pero principalmente ligados a esta elite porque recuerden que tenemos diferentes procesos de proletarización y en torno a esta elite se van a ligar procesos que van a mirar a Europa pero también cuando nosotros hablamos de cuestión social también vamos a entender diferentes organizaciones y nuevas ideologías que van a provenir de Europa como el anarquismo principalmente que es el primero en llegar a nuestro país y que son influencias europeas que llegan también ¿ya? Entonces en términos culturales de vestimenta bien vamos a tener una una oligarquía mirando a Francia constantemente pero también van a existir nuevas miradas europeas que van a organizar van a organizar entonces a los trabajadores en función de reclamar por sus derechos me preguntan si la oligarquía y la plutocracia son lo mismo no es lo mismo a la plutocracia se le denomina de alguna manera el modo de gobernar y la oligarquía es un grupo social que gobierna en función de la plutocracia ya es un poquito complejo pero a ver de nuevo tenemos un grupo social que se va a llamar la oligarquía que es la unión de ellos ya y cuando hablamos de como forma de gobierno se va a llamar plutocracia que es esta forma de gobierno caracterizada por gobernada por muy pocas personas que van a detentar el poder económico ya alguna otra consulta duda ya chiquillos entonces recuerden que nosotros vamos a ver la próxima semana cuestión social y la idea es que ustedes puedan ir escribiendo todos los sucesos que van pasando paralelamente en términos económicos territoriales porque lo malo que no podemos hacer en la clase es ir relacionándolo una clase tiene que ser un poquito más cortita entonces todo lo que yo les mencioné en torno al auge salitero se va uniendo con toda la clase anterior que fue los territorios la anexión de territorios que van pasando paralelamente son cosas que se van uniendo al igual que la conformación del estado la conformación de los procesos sociales políticos y económicos ya chiquillos nos vemos la próxima semana y recuerden que vamos a ver cuestión social estudien lean y vean los videos que les recomendé miren me recomiendan me piden algunos libros de recomendación yo les había nombrado la semana pasada el libro de historia de chile siglo XIX escrito por mariana elwin sergio villalobo y no me acuerdo quién más son como cuatro autores también pueden al final de sus libros de textos de colegio tienen una bibliografía ahí tienen principalmente los autores a sergio villalobos también está gabriel salazar con labradores peones y proletarios también pueden ver esos esos libros y hay páginas súper importantes como ya les había nombrado memoria chilena memoria chilena principalmente ya que estén bien y nos vemos hasta luego chau 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 chau